¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Dale Gallos, completamente en vivo y muy felices arrancando el año con un poquito de cambios. Usted lo podrá ver a lo largo de este programa. Para empezar, nos quitamos ya el escritorio, vamos a darle un poquito de vida a esta emisión. Vamos a tratar de recuperar aquello que tanto nos gustaba y les gustaba a ustedes al inicio de esta emisión por allá de hace algunos años. Justamente estaba recordando ahorita con el profe Víctor González. En marzo de este año cumplimos cinco al aire. Cinco ya, era un chamaco todavía que estudiaba ciencias de la comunicación. Hoy ya soy un señor, ya estoy casado y demás. Pero bueno, aquí seguimos, aquí seguimos con mucho gusto, apoyando al equipo queretano como siempre, con más garra, con más entusiasmo, esperando que los resultados se sigan dando. Y bueno, pues ya irá usted viendo algunas sorpresas a lo largo de esta temporada, por así decirlo. Ahorita hacemos las cuentas, yo estoy en que es la onceava o la doceava temporada del programa. Vamos a ver cuál de todas es. Pero bueno, para empezar, como le digo, adiós al escritorio. Empezamos ya de lleno, más movidos. Ahorita vamos a ver cuando lleguen el licenciado y el profe, a ver qué les parece este cambio. A lo largo de esta... No puedo mencionar aquí los tweets, porque pues sí, sí, los leemos. Dice, albiloco, checo, el día que entre una llamada mía a Cablecom para los boletos, me emocionaré, jajaja, nunca entran. Una disculpa, albiloco, pero pues la neta es que afortunadamente mucha gente nos marca y nos sigue. También dice Mariana Ayala, jazú Hidalgo, ganaron los gallos, las llamadas no entran, una disculpa. Dice, albiloco, bueno, también en Twitter había contestado. Saludos para Daniel Leonardo, Mariana Ayala y para Mons, que nos sigue, ahí está. Oye, checo, y algo bien importante para los aficionados que a lo mejor se desesperan. Determinamos la pregunta, créanmelo, minutos antes, bueno, segundos antes de que salga al aire, determinamos qué pregunta se va a hacer, la consultamos, luego a veces de repente hasta fallamos la respuesta, pero la realidad es esa, no tenemos programada ninguna pregunta, segundos antes de que salga al aire, la exponemos y la sacamos. Se reciben muchas llamadas. La resolvemos, así es, se reciben muchas llamadas aquí. Imagínense nada más, nos ven en Celaya, en Santa Rosa Jauregui, en El Marqués, en toda la zona de Querétaro. San Juan del Río, Villacorregidora, o sea, y todas las colonias conurbadas que nos ven en Querétaro. Y en internet, entonces, digo, la neta, gracias a usted por la preferencia, sobre todo, ¿no? Así es. Y una disculpa, ojalá podamos tener más boletos, y a lo mejor se me ocurre para la próxima, profe, pues decir la pregunta desde antes y en un momento determinado decir, marque ya, ahora, y a ver cuál entra, ¿no? Y el que esté listo ahí, nos gane, ¿no? Así es, ok. Vamos para el próximo partido en casa, también vamos a tener boletos por ahí. Que tenemos dos salidas, ¿eh? Sí, tenemos dos salidas y luego regresamos, así es. Profe, licenciado. Pues nada más rápidamente, un saludo, saludo a toda la afición, vamos a apoyar a Gallos fuertemente este viernes, y un saludo, que me lo encargaron mucho los franeleros o los acomodores que están ahí donde llevo yo mi coche, un saludo, se los debía de la semana pasada, pero bueno. Dele propina, hombre, no hacen más nuevos saludos. Claro que les damos su propina, ¿no? Pero un saludo a todos ellos. A toda la afición, ¿no? A toda la afición, un abrazo fuerte, y nos vemos el viernes en el Corregidora para ir a apoyar al equipo para que saque el resultado. Ya está, profe, licenciado, gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Nuevamente, felicitaciones y saludos para la banda de Lomas de Casablanca, que no se pierde el programa. Para mi papá y para mi mamá, que están allá en la casa viendo la tele. Saludos. Y sobre todo, también, en especial, para la gente que de alguna u otra manera en este momento no la está pasando bien, por alguna cuestión familiar, alguna pérdida, alguna enfermedad y demás, échenle ganas. A veces cuesta mucho trabajo salir adelante, pero bueno, pues no queda de otra más que estar bien amarrados de Dios. Y bueno, pues con eso yo creo que es más que suficiente. Nos vemos el viernes ahí en la Corregidora. Si no tiene boletos, córrele a comprarlos, todavía hay, se va a poner bueno. Yo me llamo Checo Grajera y dale gallos, eres mi religión. Nos vemos el viernes, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!